Resident Evil 6 Que onda gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 6 No se que parte es ya me perdí la cuenta Pero vamos a seguir Pues acabamos de pasar esta puerta Que nos pedía una tarjeta Magnética de código Hemos ido recuperar al otro lado Había unos cuantos zombies Ya estamos aqui Puta madre Las armas nos cagan Nos cagan la vida Trataran de pasar? No hay mucho pedo no? Que hay uno Delante a la derecha Ya casi habéis llegado Seguid Cuidado Eso, perfecto Mira, mira Ay con X era, que boludo Eso Eso Uh, 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 uh Puta que pelotudo que soy Sobreveado Vamos a correr nomás Eso Eso No hay muchas balas Que hay que hacer No hay llaves ¿Estás seguro? Que ser Estoy buscándolas Eso Eso ¿Has probado en la guantera? Mierda, no hay nada ahí Ah, claro Perfecto Arranca el puto coche Oh Eso, acelera Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Coño Ah, es el de uno Eso Vámonos a la mierda Vámonos a la concha de tu madre Perdón, perdón La cagué La cagué No tenía el micrófono puesto Me cago Qué imbécil A la mierda Lo voy a arreglar pero En postproducción todo eso Qué pelotudo siempre Siempre se nos pasa por alto algo Ay Ay, me cago Qué huevada Bueno, a ver Que hay un hueco Eso Mira ahora Sí Ya lo vi Ya lo vi Mira cómo abajo Perfecto Tanto pedo Pinches alcantarillas de mierda Está medio bien brilloso, wey Cacho Cacho Estoy bien Ahí me veo bien Ahí me veo bien Listo Ahora sí me veo Perfecto Bueno pues estamos en las alcantarillas Y... Ok, hay que ir a la iglesia Parece Parece que hay alguien atrás de mí Parece que hay alguien atrás de mí Acerca del incidente de Raccoon City Pero... Mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad Sea a qué se refiere Podría crear más problemas que otra cosa Esa lección la aprendí en el ejército Las armas bio-orgánicas son una amenaza global y la culpa es nuestra en parte La culpa es de los gringos Qué pena los yankees Lo apoyo Siempre he valorado tu amistad a Leon Debemos asumir la responsabilidad Y acabamos Culpen a los... Pinches yankees Esto va a ser duro Me encantan esas linternas en las orejas Están muy chulas Como ven, este juego no se trata de gastarte todas las balas Venga, en marcha No tenemos mucho tiempo Tenemos que ir por donde importa Lo sé, créeme Odio las alcantarillas ¿Por qué todo el juego es de mierda? Terror tiene que tener alcantarillas Es... Es clásico Pero bueno... Para que pase rápido esto Que nunca... Munición Perfecto Leon Me encantan los juegos bien hechos Podré rastrear vuestros movimientos, pero tened cuidado Ay mierda, que estúpido Sabía que estaba electrificado y me tiro Hay que ir por el otro lado Hay que ir por el otro lado a desactivar esta huevada ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Qué errático, que eres viejo? ¿Cómo cobro? ¿Cómo cobro? No tengo balas Ah, ahora sí Si no me daba balas de semen Yo estaba chau Ok, unos ratos ahí Eso, los que están en el piso Ya hay que darles en el piso nomás Hasta mira, hay hartos ¿Qué se puede hacer? Están como durmiendo algunos A ver se queda el día Puta madre Puta madre, ayúdame Muerto, qué huevada Puta Qué cagada Es que ya me había agarrado antes Por hacerme agarrar Yo creo que hay que ir esquivando porque son demasiados Ahí viene el tren Ay, puta Cuidado A los mierda todos Eso, los he hecho Mierda a todos Qué cabrón Echarle nuestro banquetazo Si alguien se ha salvado Es que es Muy conchudo Puta Puta Qué, qué me dices Vamos a correr Perros Perros Odio Odio Los perros Me han mordido Siempre El tren Necesito ayuda Párate Párate Mierda Qué ganas de romperme los huevos Puta Soltame Perro de mierda Ya me mató Cago en Dios Creo que hay que correr nomás Otra vez Otra vez viene Hágalo mierda Todo Tren Tengo tanta mala suerte Capaz que los perros Hayan sobrevivido A recoger Todo Porque no estoy No estoy gratis Aquí tampoco Bueno ya no hay nada Vamos nomás Perfecto Cuidado Cuidado Ahí hay algo Puta Un electricicado Puta ¿Dónde? No ¿Qué hora? Subí Aún no Se la concha No se ve ni mierda Súper oscuro No se ve ni mierda No se ve ni mierda Súper oscuro Están viniendo de la... Por aquí. X. Deberías poder cerrar las cosas. Que están atrás de los... Shh, shh, shh. Shh, shh. Mira esa marabunta. Vas a tener que correr. Corre por tu alma y no te detengas nunca. Cuidado, un tren. ¿Dónde? Puta. Ah, por el otro lado. Esta vez no me han avisado. Uff. Qué jodido. Pinche huevo jodido. Perdón. Tengo que controlar el tiempo también. Tengo que dar la vuelta. Ay, qué huevada. Oh, más bien. No era tan larga la vuelta. Eso. Te vas al demonio. Aquí hay una puerta, creo. Eso. Está cerrada esta mierda. Me cago. No podremos salir de esto. Quiero echar un vistazo ahí dentro. Ayúdame a subir. Detrás de mí. Pero no me dejes atrás. De acuerdo. Pero apúrate, chica, antes de que venga. Yo me subo aquí. Por seguridad. Eso. Lo abrió. Qué pendeja. Ok. Le doy una patada en el culo. No te vas a parar, ¿no? Qué mierda fue eso. Ven. Abrámosla juntos. Pendeja. Madre. Está bien perrón el juego. Parece que va a haber uno bien grandote ahí. No veo ni mierda. Puta, ¿dónde estoy? Eso. Hay otra por ahí. Un trabajador. Perfecto. Puta, hay más. Recibido. Eso. Siguiente. Este tren no me da... No me da buena pinta. Puta. Va por aquí afuera. Puta, dejen de tropezarse. Eso. Golpes efectivos. Golpes efectivos son en la jeta. Qué bien que es linea el juego. Eso, carajo. Vamos. Cuidado. 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 No te vas a parar, ¿no, amigo? Qué pinche vagabundo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. No, pues. Dale bien. No, pues. Queremos pasar el juego, ¿no? Que se vuelva imposible. Puta madre, ¿qué ha pasado? Punto de contra. Punto de contra. ¿Cómo, cómo? Perdón. Ya, pero tranquila, amiga. No, no. La cagaste. Como dijo el puto, la cagaste. Puta, los que lanzan ácido. Cuidado. Cuidado. Joder, jetas. Ay, mierda. Puta, ya no hay balas. Hay que correr, no más. No había balas cuando estoy jugando. Cuando estoy jugando. Aquí no. Por aquí, por aquí. Puta madre. Qué haces, chaval. A la mierda. Ven, ven. Ven, a curarme, carajo. Carajo, cabrón. Ven, ven. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Por aquí, no más. Vamos. Uff, puta. Casi no lo logro. Casi no lo logro, amigos. Puta, qué tensión. He gastado muchas balas en esos pendejos. Ay, qué huevada. Bueno, aquí yo lo dejo, amigos. Gracias por ver. Suscribirse y comentar. Nos vemos en el próximo video de Resident Evil 6. Bye. Bye. Bye.